Muy rápido, bien, gracias a Dios, excelente. Oh, bueno, sí, un llamado para todas esas personas irresponsables, porque esa irresponsabilidad de cada uno de nosotros, porque hay muchas personas que dicen, no, que yo no tengo nada, cosas negativas, pero creo que es muy necesario que cada uno de nosotros tengamos esa responsabilidad de protegernos, protegernos nosotros y proteger a las demás personas. Entonces es necesario hacerse la prueba tanto como la vacuna, ¿verdad? Y es muy bueno para cuidarnos y para protegernos a todos, para nuestra propia salud también.